El trabajo realizado por Interpol Guatemala ha dado resultados positivos con la captura de 135 personas buscadas a nivel mundial en el transcurso del año de estas capturas 18 con reporte de nota roja. Personas capturadas por delitos como asesinato, trata de personas, posesión de drogas y armas de fuego, documentación alterada y falsa identidad, entre otros delitos. Interpol Guatemala forma parte de la cadena de policías a nivel mundial que trabajan en forma coordinada en contra de delincuentes que trascienden fronteras.